Corta trozos de jardín cuadrados y unta con tu paté favorito. Pliégalo como una bolsita, sin dejar hueco, que no se escape el paté. Colócalos en una bandeja de horno y pinta un poquito con un huevo batido. Al horno, 15 minutos a 180 grados. Con unas obleas de empanadilla, pongo un molde. Yo uso estos de flanes, tú puedes usar el que mejor te venga. Mételo en el horno, 15 minutos a 180 grados. Mientras, preparamos el relleno. Palitos de cangrejo y un huevo duro. Lo picamos bien picadito. Y agrega mayonesa. Ahora rellena los moldes de empanadilla con nuestro relleno. En unos panecillos, unas lonchas de jamón que hayas pasado por una sartén un poquito y corta unas rodajas de aguacate. Saltea unas gambas en una sartén con un poquito de aceite y listo. Con el otro trozo de aguacate, trocéalo junto con unos cherries. Pícalo. Añade un poquito de limón a la mezcla. Y en unos panecillos, unta la mezcla. Y pon una anchoa encima. Pocha cebolla despacito y cuando ya esté pochada, echa una cuchara de vinagre de Jerez o de Módena. Rellena también las tartaletas con un poquito de jamón. Este lo terminaremos con un poquito de huevo batido. El otro, unas poquitas de gambas salteadas con un poquito de queso para fundir. Todo ello al horno durante 15 minutos a 180 grados centígrados. Y así es como quedan nuestros 6 aperitivos para esta Navidad. Espero que te gusten y que los disfrutes. Gracias por estar ahí. Hasta otro vídeo.